¡Oh! ¡Ah! ¡Ya! ¡Órale, entrele! ¡Lo que quería llenar su cabeza de rock! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oiga! ¡Mamá me quiere decir espinas! ¡Ay! ¡Cuánto que las hemos bailado! ¡Ustedes lo que necesitan es alivianarse! ¿O qué? ¿No les gusta la música? ¡Sí nos gusta! Lo que pasa es que hay que observar el reglamento, ¿no? ¡Uh! ¡Ay! ¡Pues lo observas y sigues bailando! ¡Oye Lucero! ¿Cuándo llevamos a tus amigas a una de esas tocadas de las que tú fuiste con nosotros? ¿En dónde son, eh? ¡Uy! ¡No sabes! ¡Se ponen padrísimas! ¿Sí? ¡Oigan, vamos! ¿Y quiénes tocan ahí, eh? Los miserables del Valle, los Hijos del Quinto Infierno y los Peppers. ¡En mi vida los he oído, eh! ¡Mmm! ¡Pues entonces lo has vivido, eh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ponte un rock, ¿no? ¡Ah! 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 ¡Hácela lo barrido, Rosita! ¡Ay! ¡Apaguen este ruido! ¡Ay! ¡Ay! Pero si las muchachas nos están diciendo que a usted le encanta la música. ¡Sí! Bueno, me encanta, pero eso es un ruidero. ¡Ay! ¿Ruidero? ¡Oigan nomás! ¡Oh! ¡Sienta el ritmo! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¿Qué tal, eh? ¡Fea! Ustedes no tienen por qué estar aquí. Lucero, apaga de inmediato esa cosa. ¡Chale, doña Rosa! ¡Agarre la onda con nosotras! Ustedes joven, alegre. ¿Verdad, muchachas? ¡Claro! ¡Ay, áganle, doña Rosa! ¡Si quiera por un momento deje la seriedad a un lado, ¿no? ¡Sí! ¡Siéntase joven, doña Rosa! ¡Váganse a bailar, doña Rosa! ¡Sí! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Y ustedes, niñas, sálganse! ¡Ay! ¡¿Por qué se callen tan agria, doña Rosa?! ¡Agria y yo! Sépanse que en mis tiempos bailaba yo mejor que todas ustedes. ¡Oh! ¡Sí! ¿Y qué es lo que usted bailaba, eh? Pues el blues, el fox, hasta el charleston y el cha-cha-cha. ¡Ah! ¡Esa era! ¡Esa era música! ¡No esta! ¡Que nomás aturde los sentidos! ¿Qué música quiere? A ver. Pues... de Glenn Miller. ¡Uy! Le voy a poner un rock ligerito. ¡No, no, 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 no! ¡Esto ya se acabó! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Órale! ¡Ándale! ¡Veas! ¡Veas! ¡Veas por Chucho y por Gaspar! ¡Veas un breve! ¡No, no, no! ¡Doya Rosa! ¡Ay! ¡Ya nos dimos cuenta de que Chucho no le quita la vista de encima! ¡Ay! ¡Calla! ¡No seas mentirosa! ¿Verdad que sí, Lucero? ¡Sí! ¡Hasta me preguntó como suya! ¡Sí! ¡Órale! ¡Órale! ¡Éste ritmo! ¡Órale! ¡Sí! ¡Vamos! Esta súbita confusión Esta loca cosquilla Resordenándome El corazón Estas ganas de no sé qué Que me atacan de pronto Y pierdo la razón Mirándose Mirándose Lo siento es que siempre contigo Me pasa igual De tu pensamiento al mío van Descargas el... Unenamiento El… Si, porque la seguridad Lo que hay que ir